Hola a todos bienes y bellas, bienvenidos un vídeo más al canal El día de hoy os voy a enseñar las últimas compritas en Primor Online Así que si queréis ver que he comprado, quedaros Lo primero que os voy a enseñar es este shampoo de la marca Ossie El Miracle Light Solo me he comprado el shampoo porque a mi la verdad es que la mascarilla me da un poquillo igual Mientras me nutra y me desenrede, me da igual Y me lo he comprado porque es de raíces grasas y puntas secas Que es totalmente mi caso En la actualidad estoy usando el original y me va muy bien Pero si este es recomendable para raíces grasas y puntas secas Si yo lo tengo, pues por probar no pierdo nada Así que lo he comprado y os dejo los precios de todas las cositas En la cajita de información y los enlaces a la web de Primor Por si queréis ir directamente a echarle un vistazo en ello De ojos me he comprado dos cositas La primera que os enseño es que me he comprado este perfilador Que es bastante, bastante más largo Mirad el otro que he comprado Mirad Y bueno, este es de Wet n Wild, es lápiz Y bueno, me he cargado la punta haciendo antes un swatch Como podéis ver Quiero creer que es porque hace mucho calor Pero bueno, no sé Muy bien, tendré que tener cuidado No sé Por qué ha sucedido eso Tan blanda es la mina como para Para que se derrita Si es verdad que a mí me gustaría aplicarlo Y difuminarlo un poquito Y para eso está bien Pero no sé, me ha parecido muy muy blanda Y el otro que me he comprado es este Que es de Essence Y pone que es de gel Pero yo no sé Pero yo no sé qué quieren decir con gel Porque la mina es como el otro O sea De gel de qué De qué Yo pensé que iba a ser Yo que sé De fieltro La punta de fieltro Y tú Pero no No Bacala Así que nada Os voy a enseñar los swatches Que me los he hecho antes Este es el de Essence Y ese es el de Wet n Wild Que ya le he difuminado un poquillo Pero bueno Una vez Fijo O sea Una vez seco No parece que se mueva mucho La verdad Lo otro que me habéis visto en la mano Que creo que se me puede ver Esto Que hay aquí Es que me he comprado Este iluminador de W7 Está en la cajita Pero el producto es este Viene en formato Como si fuera un pinta uñas Y bueno No me gusta nada No sé No sé Porque tienes que echarte mucha cantidad Para que se vea Y luego encima tiene un subtono rosadín Así es O producto A ver si enfoca bien la luz Ahí Así es el producto Y claro O lo dejas así Para que se vea O como lo difumines así bien No se queda nada No sé No recuerdo el precio Pero ¿Qué puedo hacer con esto? No sé Yo creo que esto Yo me lo echaría antes Antes de la base Y luego encima Iluminador Porque esto por sí solo Yo creo que no Que no funciona muy bien Creo eh Ir a mi Snapchat A mi Instagram A ver si he puesto algo de él Lo voy a probar Y bueno A ver que tal Y por último Os enseño que me he comprado Esta paleta La blush De Makeup Revolution Aquí pone Aquí pone Ultra Blast Palette Golden Sugar Y la voy a abrir Por primera vez Mi hermana la ha abierto Y me ha dicho que es precioso Así que A ver si no rompo nada más Uy Por Dios que dura está Me encanta Mirad A ver esta luz Ahí Wow Está bonito Estos dos Me ha dicho mi hermana Que están en la paleta De contorno También de Makeup Revolution Estos dos O sea que estos están Reves Y estos no sé Si estarán Como en Godet O como se diga Voy a hacer Swatches En el brazo Y os enseño Este es el blanquito Y el dorado Que imagino que será Un iluminador A ver luz Ahí Con Este Que yo creo que también Es un iluminador Pero en un tono más Ahí lo veis Más doradito Este Este A ver Aquí Uno más rosadito Y el otro Si que se marca más Me encanta este Me encanta Me encanta A ver Los siguientes A ver si tengo más dedos Wow Con este Ojo con este Pimenta Que no veas A ver Ahí Focamos Ahí ¿Veis? El iluminador El segundo Uno más rosita Así Hasta este Que es más encendido Y ahora en el otro brazo Me voy a probar Los contornos Este es súper dorado Yo esto No lo usaría de contorno La verdad Ahí lo tenéis Y ese Y nada Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así Dejarme una malita arriba Dejarme en los comentarios Si os gustan mis productos Y que otros creéis Que debo probar Y nada más Nos vemos aquí En este canal En el próximo vídeo Chao